¿Está buscando un manejo del tronco totalmente hidráulico, al menor precio posible? El modelo hidráulico LT35 de Wood-Mizer es el primer paso para cortar troncos y convertirlos en madera, con la misma intervención manual. El modelo hidráulico LT35 es ideal para cualquiera que desee producir su propia madera con el mismo esfuerzo para el operario. Este aserradero, completamente portátil, se puede remolcar fácilmente hasta el lugar en el que se encuentran los troncos. El LT35 corta troncos de hasta 32 pulgadas de diámetro por 21 pies de largo. Todas las funciones para el manejo de troncos se acciona de forma hidráulica y son controlados desde una estación central situada enfrente del aserradero. Los brazos de carga levantan troncos pesados fácilmente y los colocan en la bancada de corte. La resistente abrazadera de troncos y los dos soportes laterales hidráulicos mantienen los troncos firmemente sujetos en su lugar durante el proceso de corte. El rotor de acero industrial gira los troncos y las trozas a la posición correcta. Dos niveladores hidráulicos de rodillos le permiten nivelar troncos ahusados. Para empezar a cortar es necesario activar manualmente la sierra y la ubicación de la misma. Los controles del operario se mueven con el cabezal, permitiéndole vigilar el corte de cerca. Con los parámetros informáticos táctiles de Simpleset, usted puede programar dos espesores de tablas exactos. Y Simpleset desplazará automáticamente el cabezal a la posición correcta para la siguiente tabla. Lo que le permite producir madera de manera más rápida y precisa. No hay nada más real que comparar tu equipo con el de la competencia y dejar que los resultados hablen por sí solos. El LT35 compitió recientemente frente a otros aserraderos portátiles y fue el tercero en conseguir las mejores cifras de producción, además de proclamarse el mejor de entre los 11 aserraderos competidores en recuperación de madera. Después de todo, el LT35 junto con un cortador de bordes Woodmeiser de una sola sierra, cortaba a una velocidad de 920 pies tabla por hora. Mejore aún su experiencia de aserradero con las siguientes opciones disponibles. Amplíe sus capacidades de producción con el accesorio Latemiser, el accesorio de tejas traslapados, e incluso puede convertir su aserradero en un reaserradero. Corte troncos y vigas de hasta 45 pies, añadiendo las extensiones de la bancada a su aserradero. Una de las principales características que diferencian al modelo LT35 es el cabezal de corte con aperturas laterales y la sencilla forma de rodamiento por la bancada. La apertura lateral le permite trabajar con troncos con formas irregulares, además de mejorar enormemente su visibilidad durante el proceso de corte. La exclusiva forma de la bancada de Woodmeiser, que facilita el cerrado, le permite retirar las tablas del aserradero y hacer cambios con la sierra sin necesidad de tener que llegar a un segundo riel y forzar la zona lumbar de la espalda. El modelo LT35 incluye una garantía de reembolso de 30 días y una garantía del aserradero de 2 años, así como una garantía del chasis de 5 años, la mejor del mercado. Puede retirar su nuevo aserradero y recibir una formación completa sobre cómo instalar y operar el aserradero en cualquiera de nuestros 20 puntos de venta y centros de servicio en todo el país. Una vez se haya unido a nuestra familia de propietarios, podrá ponerse en contacto con un técnico experto 6 días a la semana, visitar uno de nuestros centros para recibir asistencia sobre su aserradero y aprovechar nuestro económico servicio anual de mantenimiento, que mandará a un especialista técnico a la puerta de su casa. Disponemos de servicio de entrega de piezas y sierras. El 95% de los pedidos se envían en el mismo día. No encontrará ningún servicio de asistencia post-venta más completo. Si está buscando un aserradero económico y completamente hidráulico que posea la calidad y asistencias propias de Woodmeiser, entonces el modelo hidráulico LT35 es su respuesta.